Ah, sí, sí, me dijo Claudia, me comentó que hay un plazamiento. Voy a tratar de hacer todo lo posible. ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Vengan, vengan acá, no hay! ¡La cara está de la cámara! ¡Dismias! ¡Señor! 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 ¿Para qué le irá a ser otra? ¿Para qué le irá a ser otra?